¡Los, que peoros! ¡Los, que peoros! ¡Los, que peoros! ¡Los, que peoros! En mi país se vive una puta realidad ¡Y acá también! Yo creo que cuando viví desde México desde su frontera hasta la Patagonia ¡Los, que peoros! ¡Los, que peoros! Ellos bajaron de sus montañas sembrando, cosechando para brindarnos todo a nosotros en sus supermercados pero luego nos vimos parados en los semáforos, en las calles en las aceras de este país y de todo país de Sudamérica desplazados, humillados por el gobierno esto se llama ¡Éxodo! ¡Los, que peoros! ¡Los, que peoros! ¡Yo! ¡Onamos! En las plantas que contenidos nachos… ¡Los que se ven! ¡Los, que peoros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!